...de mi vida es un arco que me ha robado todo. ¿Cómo es que? ¿En qué lugar se ha borado? ¿De dónde eres? ¿A qué dedicaré el tiempo libre? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿En qué lugar se ha borado todo en mi vida? ¿De dónde eres? ¿En qué lugar se ha borado todo en mi vida? ¿En qué lugar se ha borado todo? ¿En qué lugar se ha borado todo en mi vida? ¿En qué lugar se ha borado todo en mi vida? ¿En qué lugar se ha borado todo en mi vida? ¿En qué lugar se ha borado todo en mi vida? ¿En qué lugar se ha borado todo en mi vida? ¿En qué lugar se ha borado todo en mi vida? ¿A qué dedica el tiempo? Iré, pregúntame, porque robar un trozo de mi vida es uno a otro y me ha robado todo. ¡A qué dedica el tiempo! ¡A qué dedica el tiempo! ¡A qué dedica el tiempo!